familia te haga esto, es muy triste y lamentable, sobre todo porque hay de por medio menores, hay hijos. Así es. Doctora Zumaeta, yo tengo acá estos chats que Paola Hurtado le acaba de enviar hace unos momentos a ella, en un tono bastante patanesco, maleducado, grosero, porque le dice que empiece la guerra, y supuestamente le dice eso porque hoy día íbamos a enlazar con usted para que nos dijera, nos hablara en nombre de ella, y dice que empiece, y porque íbamos a leer esos chats, que empiece la guerra, vamos con todo ahora, vamos con todo, que gane el mejor, vamos a la guerra, ¿qué es eso? Vende los relojes, dice, y todo, que te duren esos relojes, pero vamos a la guerra juntos ahora, vende los relojes que me has robado y las joyas. Ahora voy, así como hablas, le voy a decir a ella que salga a hablar, ya te pelearás contra ella. O sea, a ella, ¿a quién se refiere? ¿A la ex? ¿A la amante? Él está ahí por lo que puedo deducir, le hemos podido deducir ahora que ella me trasladó los chats, es que lo primero es que él está demostrando una personalidad de temor, eso es tener miedo, ¿ok? Como se lo dije a ella y te lo digo a ti, una persona que está no con la conciencia limpia claramente, pero que sabe perfectamente que puede ir a las instancias judiciales, obviamente hacer valer su debido proceso, su derecho a la defensa. No, no habla de esa forma, él tiene miedo y sabe perfectamente lo que se le viene, más bien yo le diría que tenga miedo porque la noche se le va a venir a él. ¿Pero por qué le dicen esos términos tan groseros, vende los relojes que me has robado y las joyas? Mira, hay algo en el tema, cuando existe un matrimonio, en primer lugar tú sabes que todo el 50% es de cada uno, ¿no es cierto? Y que no existe robo ni deuda entre cónyuges. Ella lo que hizo fue al ver esta situación y tener que irse inmediatamente del país después que sucedió el ANPAI, no tenía recursos económicos y lo primero que cogieron, que cogió fueron las joyas para salir fuera del país y tenerlas por A o B, ella no las ha vendido ni ha lucrado ni las ha robado, como él dice, porque no existe robo. Así que le recomiendo que por favor él se consiga un abogado lo más pronto y lo pueda asesorar bien, porque la palabra robo no hay entre cónyuges, ¿ok? Eso es número uno. Número dos, lógicamente, si yo tengo dos hijos y uno en camino y estoy en medio de la nave desamparada, ¿qué es lo que voy a hacer? Lógicamente voy a vender las joyas, porque el señor sí tiene derecho a disfrutar, sí puede pagar la familia de su ahora noviecita en un bunga y darse la buena vida, pero ¿qué? ¿sus hijos quedarse sin comer? Eso está mal, eso es violencia económica patrimonial y creo que tampoco lo sabe. Entonces, él está incurriendo en una serie de omisiones. Gracias.